Una persona, sus sueños, sin y sin lugar Un saludo, saludos, 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 saludos Para ese tiempo, en la santuñera, con mucho, pero mucho, amor, amor, amor A continuación vamos a presentar el tema del tema en especial para esa santuñera Este es el tema que estamos trabajando en el Tupuita Navilla y el Tupuita Navilla Y nos vamos a Nueva York, Mario Mendoza Y nos escuchamos en especial la noticia, la noticia, la noticia, el grupo Macao, con Ruti Gonzalo Y el Tupuita Navilla El Tupuita Navilla Que Reinicado en especial para esa sonITT hombre Es Lucca Para mi canalito, Mario Mendoza, de parte Jorge Vázquez, suerte de Cábala Para su vida mafia, su mayor, escucha Y vaya a este abrazo Vicente Pedreza En Los Ángeles, California Ha sido el municipio de En la coqueta Rufo Macau Y que suena ese timbal Víctor Hernández Y como diría, mi camino por supuesto Este es un ritmo rico para bailar y gozar Juntía Cabotera Vamos a bailar y vamos a gozar Vamos a bajar, vamos a bajar Hoy vamos a traer Ese es la antipopueta, con un riquezo, un comata Hoy vamos a traer, los soñecos y goles ¡Ecadencia de Cunca! Saludos especiales para los patrocinadores ¡Cuncia de Cunca! ¡Cunca de Cunca! ¡Caica! ¡Tras unidos de ahí! ¡Habla tu pulpo! ¡Que se te soy! ¡Y que dejas ese amor! ¡Para todo el comando es permi! ¡Y con la robera o! ¡Parece que me salve y es permi! ¡Bienvenido! ¡Para todo el comando es permi! ¡Solidos o mas permi! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Caica! ¡Huepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y báilale sabroso! ¡Y báilale sabroso! ¡Y báilale sabroso! ¡Y báilale sabroso!